en primer lugar buenas tardes a todos y bienvenidos a masterclass de taxonomía sobre taxonomía soy carlos magán sociodafi y me gustaría introduciros a esta sesión sobre uno de los aspectos más relevantes enmarcados dentro del plan de acción de finanzas sostenibles de la unión europea y es que como seguramente sabréis este plan de acción está orientado a la consecución de tres objetivos prioritarios la reorientación de flujos hacia inversiones sostenibles la gestión de los riesgos ambientales sociales y de gobernanza conocidos como asg y la transparencia y divulgación las implicaciones de la taxonomía son muy variadas y también no son los objetivos que persigue por un lado en el ámbito de la transparencia y divulgación nos permite contar con un diccionario o la bien desarrollo con el que podremos identificar qué actividades son ambientalmente sostenibles y qué requisitos deben cumplir esto es muy interesante desde un punto de vista de la financiación o la inversión en este tipo de actividades más aún cuando desde agosto de este año las entidades que prestan servicios de inversión están obligadas a preguntar a sus clientes por el porcentaje de taxonomía que desean para sus inversiones por la aplicación de la conocida como green me feed por tanto es fundamental que los agentes económicos empiecen a divulgar esta información obligación que ya parte del reglamento divulgación de marzo del 2021 o de la futura csv y que es un ejercicio no exento de complejidad y es que por distintos motivos pero ya seamos inversores financiadores o las propias empresas es cada vez más importante conocer este nuevo lenguaje para saber cómo medir cómo analizar y cómo reportar de acuerdo a los estándares marcados por la taxonomía pues bien para ello hoy tenemos con nosotros a ricardo pedaz nuestro experto en sostenibilidad y gran conocedor de este ámbito gracias a las innumerables proyectos que ha llevado y está llevando a cabo con distintos agentes económicos interesados en este ámbito recordaros que a lo largo de la sesión podréis ir incorporando cualquier duda o comentario en el chat y que lo intentaremos responder a la finalización de la exposición de ricardo así que ricardo sin más dilación te cedo la palabra todo tuyo gracias muchas gracias carlos bueno pues teníamos la intención de explicaros cuál es el estado situación de los temas de taxonomía es verdad que venimos hablando de ello desde aproximadamente 2018 como decía carlos no con el plan de acción de finanzas sostenibles y esas distintas objetivos que tenía y dentro de los diez ámbitos que quería desarrollar la comisión europea legislativos herramientas labels algún tipo de estudio específico pues bueno una taxonomía que sigue en proceso porque está lejos de estar completa explicaros también dentro de los ámbitos que tiene pues bueno cuáles son los posibles enfoques de futuro y acabar eso sí con algo más de actualidad como decía carlos la única elemento que actualmente es obligado en cuanto a la normativa de taxonomía es el reporte de la divulgación específica para algunas empresas o para algunas entidades financieras vinculada a las actividades que pueden estar relacionadas con la taxonomía no la intención nuestra no era hoy explicar en detalle cuáles son los componentes de la taxonomía sino más bien este enfoque de situación actual porque entendemos que más o menos los que estáis aquí en conectados ya sabéis un poco la estructura que se aprobó en 2021 y que desde enero de 2022 pues está siendo aplicada por distintas entidades voy con ello dónde estamos no sería la primera pregunta que yo quiero atender en primer lugar estamos en un ámbito en el cual pues no estamos solos y varios países y algunos ámbitos regionales están desarrollando taxonomías principalmente de carácter ambiental digamos que la que más conocemos porque es nuestro ámbito geográfico de influencia y también porque es la que más influencia tiene sobre el resto es la que tiene definida la comisión europea no es recientemente pero hay otros muchos países desarrollando buen proceso de desarrollo de taxonomías influenciadas en este caso por la plataforma internacional de finanzas sostenibles que trata de de impulsar también la propia comisión europea y donde el objetivo no es tanto que todas las taxonomías se parecen sean iguales sino que sepamos ver la relación entre unas y otras de una verdad las sepamos relacionar porque las casuísticas de lo que podemos considerar como sostenible en países como sudáfrica o chile pues no serán similares a los que podamos considerar la economía europea canadá o incluso japón en cada uno tendremos unas prioridades y tendremos unas características que unos criterios pero hemos dicho que seguir no pero cualquier caso sí que hay un trabajo importante que se está haciendo por ejemplo de machear la taxonomía de la unión europea con la taxonomía que se está haciendo en china por ejemplo trabajo la mar de interesante que permite ver las diferencias y sobre todo trazabilidad de un mismo proyecto de inversión en un ámbito geográfico u otro pero aterrizando en el ámbito en el que nos hablamos hoy de la unión europea es verdad que esto forma parte de la política económica de la unión europea el pacto verde europeo firmado ya por 2000 firmaba ya por 2019 lo que ponía sobre la mesa era que los temas de sostenibilidad eran parte de la necesaria de la parte de la competitividad económica y la generación de empleos de calidad que tiene como estrategia la unión europea y sus países y para ello uno de los elementos esenciales que había que involucrar en esta política económica eran el tema de las finanzas y en concreto la sostenibilidad vinculada a la actividad financiera uno de los ámbitos esenciales en ese en este patrón de influencia que deben de tener las finanzas en el desarrollo económico en la unión europea está en la taxonomía también obviamente los temas que tienen que ver con la divulgación y transparencia pues muchas entidades financieras y no financieras se ven cada vez más obligadas a reportar en aspectos que tienen que ver con sostenibilidad a través de la directiva nfrd o la siguiente que vendrá a entrar en vigor de csrd o también actores financieros a través de la sfdr pues se ven obligados cada vez más a reportar en este aspecto y en casi todos empieza ya a estar vinculada a la taxonomía digo en casi todos porque sólo aquellos que van a ser modificados en breve en la futura modificación como es csrd los reportes sobre taxonomía se hará obligatorio bueno pues una muy 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 breve que es la taxonomía por si hay alguna persona que no la conoce con cierto detalle esto me podría dar para otra masterclass específica como alguna de las sesiones que damos en la escuela de afi no pero aquí brevemente al final la taxonomía es la clasificación de actividades económicas ambientalmente sostenibles lo que se tipifica en ella es un listado de actividades que conforme a un objetivo ambiental podemos considerar que si se desarrollan de la manera en la que están tipificadas en la regulación que define la taxonomía estaremos seguros que esa actividad es ambientalmente positiva vinculada a ese objetivo de momento tenemos dos objetivos definidos como luego veréis en el repaso regulatorio que quería enseñaros pero de alguna manera habrá otros cuatro que antes esperaban para principios de verano ahora los esperamos más bien para principios de 2023 al final es eso una simple clasificación de actividades económicas para determinar cuáles son aquellas que potencialmente pueden determinar un impacto positivo ambiental muy relevante y para las cuales para asegurarlos establecen ciertos criterios no está centrado en la actividad de las empresas per se sino las actividades económicas que desarrollan por lo tanto una empresa no es más o menos sostenible en base a este criterio sólo en base a la taxonomía en función del porcentaje de actividades que desarrolla y que lo son digamos que la taxonomía de la unión europea no clasifica actividades empresariales no está vinculada menos de momento a procesos de inversión o financiación o aseguramiento de empresas no financieras o tampoco nos asegura rendimientos financieros positivos o mejores que en otros casos no porque no tiene ese cometido y eso sí tampoco debemos ver como que es algo que no va a cambiar tenemos que tener claro que aquí hablamos de actividades económicas que actualmente ya están de manera real operando en el mercado en condiciones de mercado y rentabilidad en mayor o menor medida porque aquellas operaciones o aquellas actividades económicas que están en prototipo o a pequeña escala o que todavía no son rentables no se han incorporado en la taxonomía a lo mejor no en la escala que desearíamos pero las que están es porque ya son realistas además permiten por lo tanto que cualquier operación financiera vinculada a esas actividades pueda ser catalogada como sostenible y eso sí como la tecnología como la evolución científica y como las prioridades políticas van a ir pueden ir cambiando pues seguramente en base a esos elementos y no otros serán los que vaya cambiando la taxonomía en los próximos años no va a cambiar mucho obviamente sólo hará cada tres años esa es la propuesta legislativa que hay encima de la mesa y principalmente serán aquellos elementos que bueno pues tengan desarrollos relevantes en estos tres años pasados la normativa que tenemos para desarrollar la taxonomía esto al final tiene que ver con un complemento de información que está incorporado en el bademecum legal ya de la unión europea en forma de reglamento y por lo tanto de aplicación directa a los estados miembros y sus agentes bueno en primer lugar el reglamento general que es donde se tipifica que debe de disponer una clasificación de actividades económicas sobre qué pautas se debe desarrollar sobre qué contenidos y en qué nivel de detalles definir criterios y que sobre otros requisitos debe de incluir este es el reglamento 2020 barato 152 en segundo lugar el detalle de las actividades económicas que se consideran positivas ambientalmente para algunos de los objetivos definidos en el reglamento general en este caso dos de los objetivos de los seis objetivos definidos como son el caso de mitigación del cambio climático y adaptación del cambio climático aparecen referidos en detalle en el reglamento delegado 2021 barra 2139 es un reglamento tremendamente extenso más de 300 páginas donde se detalla cada una de las actividades económicas que se considera que pueden contribuir sustancialmente a este objetivo ambiental a o b en tercer lugar tendríamos un reglamento que es el publicado también a finales 2021 que es en el que se incorpora el detalle de las obligaciones de divulgación que los distintos agentes tienen conforme a la taxonomía esta es la obligación que actualmente existe y que debe estar vinculada unívocamente con la taxonomía ya veremos en el futuro hay otras pero de momento está claro quizá aquí por eso nos detendremos en la segunda parte de esta sesión en los elementos que más ruido están generando en la actualidad no todo el mundo tiene claro qué es lo que tiene que medir y cómo hacerlo y sobre todo cuáles son los cambios de lo que tiene que medir este año con respecto al pasado y este año con respecto al futuro finalmente y de manera ya más parcial este verano en julio se aprobó un reglamento delegado que viene a modificar parcialmente bueno añadir información al reglamento delegado 2021-239 que es el archiconocido y referido a los sectores energéticos de nuclear y de gas natural finalmente aprobado por por la comisión europea y no vetado por el consejo del parlamento europeo fue aprobado en este en este verano y ahí es donde veis seis nuevas actividades y algunos requisitos adicionales de obligación de divulgación en este sentido relacionados con las seis actividades de energía nuclear y gas natural para la producción de energía eléctrica que pueden ser considerados como sostenibles a futuro es verdad que tenemos que ver que la taxonomía no sólo va a ser esto sino que tenemos que imaginarnos que va a ser como una especie de piedra roseta relacionada con la con las actividades sostenibles que se promocionen que se desarrollen o que se incentiven dentro de la unión europea dentro de esta parte de incentivos es verdad que está previsto que más pronto que tarde acabe aprobándose un estándar europeo de bonos verdes que similar al internacional que ya me imagino que la mayoría conocéis de green bond principles pues vincula más allá de otras pequeñas modificaciones la el use of proceeds o finalidades de las de los fondos obtenidos por la emisión a actividades que están alineadas con la taxonomía no valen otros ámbitos otro tipo de actividades aquí estarán aquellas que sólo al cien por cien estén vinculadas con la con la taxonomía en proceso y quizá más tarde que pronto aventura yo tendremos el desarrollo que habréis oído hablar de una etiqueta para productos financieros verdes más pensada para el mercado minorista de alguna manera se ha hecho ciertos trabajos bastante complicados por el resultado que hemos visto al menos algunos así luego lo consideramos no que permitirían el futuro etiquetar ciertos productos de ahorro minorista como sostenibles en función del subyacente que tienen hasta que el nivel de exigencia y complejidad es es elevado yo creo que ahí habrá que esperar un poco más para que sean en realidad de manera relacionada como decía carlos en la parte inicial de la sesión es verdad que muchos productos de inversión van a tener que informar sobre el porcentaje de actividades vinculadas a la taxonomía que forman parte de su cartera ahora mismo las actividades que tienen que ver con la taxonomía o mejor dicho las que cumple específicamente aquellos criterios que están establecidos en el reglamento en el reglamento 2021 barra 2139 casi ante referencia pues son muy pocas la mayoría de las empresas con sus distintas actividades económicas pueden estar algunas relacionadas con los ámbitos por tanto son elegibles pero todavía no podemos asumir que sea un espectro de mercado un universo de mercado amplio por lo tanto obviamente a los agentes inversores agentes de inversión se les permiten otras estrategias de definición de inversión sostenible como ya conoceréis no de artículo 8 artículo 9 o las piens a futuro seguramente la parte que esté vinculada a la taxonomía pues cabe esperar que los productos de inversión sea mayor que en otros tipos de estrategias que puedan estar más ser más genéricas no porque la sensación que algunos tenemos es que esto se va a convertir en el diccionario que la legislación va a usar para tipificar sostenible de aquí a unos años la etiqueta etiológica decía yo antes que tiene un proceso todavía de desarrollo quizá de varios meses no me equivoco pero las sensaciones que todavía no hemos visto no lo visto plasmado en las pautas que va a definir la comisión europea hay trabajos técnicos liderados por el joint recent center de la comisión no a través de las cuales establece para ciertos productos financieros como os decía ya que veis usis ayer life insurance products and deposit accounts la posibilidad de etiquetarlos siempre que cumplan ciertos criterios quizá demasiados y algunos le puede parecer extraño ver tanto criterio para un producto de ahorro pero sí que es verdad que es como se ha hecho el trabajo técnico que como decía tiene unos requisitos detrás que va a costar generar un subyacente suficiente para hacer productos generalistas veremos cuál es la propuesta que hace la comisión en este respecto en cuanto a las bonos verdes o el estándar europeo de bonos verdes decía que más pronto que tarde porque parece ser que ya hay bastante consenso entre algunas de las partes quedan algunos temas abiertos todavía por la información que tenemos y tiene que ver con ese carácter voluntario obligatorio del estándar no hay varias posibilidades que se barajan no desde luego la propuesta inicial de la comisión de la comisión europea era la más voluntarista de tal manera que cualquier emisor que quisiera emitir en base al estándar pues lo podría hacer fuera europeo no fuera europeo e incluso un agente europeo podría emitir en bajo el estándar europeo o el estándar internacional o cualquier otro pero hay otros planteamientos de ciertos parlamentarios que establecen que los requisitos obligatorios que ciertos requisitos que establecen el reglamento para definir este estándar ser obligatorios para todos o para algunos tipos de agentes o para algún tipo de actividades que se quieran vincular con el estándar y quizá es el debate más abierto pero yo creo que más pronto que tarde estará solucionado de tal manera que empezaremos a ver distintos emisiones en el mercado que sigan las pautas y que estén completamente alineadas con la taxonomía ya hay algún operador público y algún operador privado que han emitido bonos que cumplen todas las características de la taxonomía en lo que es el el uso de fondos vinculado a la emisión pero bueno todavía no se puede tipificar con base al estándar porque al menos hay más criterios que cumplir y eso no están garantizados en todos los casos y segundo el reglamento no está en vigor con lo cual no es de aplicar como decía antes es cabe esperar que productos de inversión a futuro podamos usar la taxonomía en mayor medida pero es verdad que la taxonomía actual tiene limitaciones tiene mucho detalle específico de actividades y criterios pero son sólo parcialmente vinculados a ámbitos ambientales hay otros objetivos ambientales para los cuales todavía no tenemos una taxonomía en vigor y tampoco tenemos creo que en el corto plazo ni en medio plazo se le espera una taxonomía vinculada a ámbitos sociales quizá a futuro si la acabamos viendo pero todavía hay bastante que desarrollar incluido una modificación del reglamento general de taxonomía porque en él no se recoge la posibilidad de definir actividades ambientales pero actividades con un beneficio y un impacto social positivo sustancialmente positivo sólo recoger los seis objetivos ambientales por ello en ciantes es normal que la mayoría de los productos que ya conocemos como artículo 8 o artículo 9 que siguen desarrollándose en la unión europea de manera creciente en los últimos meses pues bueno una parte muy pequeña están vinculados exclusivamente al criterio de la taxonomía eso sí todos tienen que informar no del porcentaje de actividades alineadas con la taxonomía que tengan sigan este criterio o sigan otros para definir esa actividad como sostenible es verdad que cuando hablamos de clasificaciones sostenibilidad lo que se ha definido en la taxonomía no es lo tradicional hasta ahora lo que veíamos en casi todos nuestros ámbitos y en pantalla veis algunos que tienen que ver con la vida misma no en nuestro día a día pues encontramos más bien una gradación gradación de niveles donde nos podíamos comparar y determinar hasta qué punto lo que compramos lo que usamos los distintos activos o productos y servicios que aprovechamos son más o menos sostenibles aquellos edificios con una calificación energética de A ya sabemos que son los más sostenibles pero bueno hay otros calificios que podemos graduar en una distinta escala la taxonomía según la tenemos en la actualidad no nos permite esta opción sólo tenemos tipificado aquellos que son cero o aquellos que son a a plus lo máximo no en la mayoría de los casos por ello en el trabajo de la plataforma de finanzas sostenibles han aventurado que una posible evolución futura de la taxonomía sería extenderla para hacerla gradual de tal manera que aquellas actividades que son elegibles en el ámbito de la taxonomía podamos tipificarlas no sólo si tiene una contribución sustancial porque cumplan todos los criterios sino si están en camino de alcanzar ese verdor maravilloso que el legislador quiere promover o si está en un nivel que podría ser significativamente dañino y por lo tanto pues podríamos considerarlo como una actividad perjudicial con respecto a ese objetivo ambiental vale veremos a ver porque todavía esto no deja de ser una propuesta de un equipo de expertos de reconocido valor y prestigio pero que es sobre el que la comisión de momento no sea pronunciada y dónde estamos ahora en relación a obligaciones pues como decía antes principalmente en lo que tiene que ver con divulgación la divulgación es la única obligación que ahora mismo está recogida en relación a la taxonomía como decía antes no vamos a hablar sobre ella porque quizá es la que primero debemos de entender todos nosotros en primer lugar estos son los que veis en pantalla los tres tipos de entes que están vinculados a la taxonomía agentes del mercado financiero agentes empresariales agentes de inversión agentes de aseguramiento agentes de crédito asesores también las grandes compañías no financieras también están vinculadas a la taxonomía no porque se considera que es un agente esclave del mercado y por eso se les considera sujetos obligados en este caso a reportar también algo menos conocido quizá es la vinculación que tienen los distintos estados miembros y la propia unión europea cuando quieran definir a partir de ahora productos financieros verdes incentivos etiquetas o estándares o incluso métricas que permitan medir cómo es la evolución de las finanzas sostenibles en sus ámbitos según el artículo 4 del reglamento general deberán usar la taxonomía como patrón de medición con lo cual se verán obligados a que tuvieran otras consideraciones a primar este clasificación de actividades ambientales como la que tipifica la sostenibilidad en nuestro entorno y cuáles son las obligaciones de reporte en este sentido bueno pues lo que tienen que hacer principalmente las entidades no financieras en primer lugar me centraré en ellas es analizar las distintas actividades económicas que desarrollan y que forman parte de su cartera de productos y servicios no analizamos el desempeño de la empresa en distintos ámbitos sino el desempeño en función de ciertos criterios ambientales de las distintas actividades económicas que desarrollan y valoraremos base a los distintos criterios que tiene el reglamento delegado que antes hacía referencia contra el desempeño que en esas actividades tenemos en cada una de las empresas no financieras de tal manera que podamos contrastar hasta qué punto cumplimos los criterios de contribución sustancial los criterios ya casi más conocidos por sus siglas en inglés de dnsh o no daño significativo en el resto de objetivos ambientales y también las mínimas salvaguardas sociales de tal manera que con esa información podamos o debamos en muchos casos reportar al público en general en sus informes anuales sobre qué parte de nuestra actividad económica está desvinculada con la taxonomía entonces esas actividades las llamaremos no elegibles aquellas que están vinculadas con la taxonomía que llamaremos actividades elegibles y aquellas que estando vinculadas además cumplen todos los tipos de criterios que aparecen en el reglamento y por tanto esas actividades las llamaremos alineadas que es un poco lo que veis ahora en pantalla las entidades no financieras que son las que tienen la obligación de hacer los primeros reportes sobre elegibilidad y alineamiento en este 2023 que se hará sobre la base del año de la actividad del 2022 pues tienen un camino que andar en primer lugar al resto de entidades como ahora veréis y deberán reportar además esta tipificación de sus actividades económicas principalmente aparte de otra información que también tienen que incluir en base a dos indicadores el primero el grado de facturación de actividades vinculadas al objetivo de mitigación del cambio climático que no son elegibles es decir que no están en los listados y el porcentaje de actividades que no son elegibles vinculados al objetivo de adaptación al cambio climático por lo cual dos métricas o dos datos relacionados con actividad no elegible sobre esos dos objetivos y de manera separada también deberán dar el porcentaje de actividades que son elegibles y por tanto el porcentaje de facturación que genera con ellas y de la parte de actividades que siendo elegibles además estén alineadas también deberán dar el porcentaje de facturación como segundo indicador o segunda métrica para las entidades no financieras deberán dar el CAPEX el CAPEX para cada uno de los mismos ámbitos en los que hacía referencia con anterioridad porque el CAPEX se considera más una proyección del futuro desarrollo de la empresa que no el actual que es el que refleja mejor dicho la facturación a partir de ahí y con esa información de las entidades no financieras son las entidades financieras las que tienen una seguiente obligación son las entidades financieras las que tendrán que reportar perdón que capturar esa información para utilizarla internamente dentro de sus propios reportes y en base a esas dos métricas otras métricas que tienen que reportar las entidades no financieras las entidades financieras no la tendrán que reportar ¿vale? con lo cual la obligación de las entidades financieras es sobre todo chequear la situación actual que tienen sus contrapartes y ver hasta qué punto ellas ¿no? pues recopilan adecuadamente la información para poderla estructurar de la siguiente manera según el tipo de entidad financiera de la que estemos hablando tendrá unas obligaciones de reporte u otro y la complicación será por un lado capturar esa información de la contraparte y dos estructurar esa información de las múltiples formas que la Comisión Europea ha incluido en su reglamento delegado de 2021 barra 2178 por ejemplo en las entidades de crédito el ratio KPI principal que hay que reportar es ya el archiconocido el ratio de activos verdes o por sus siglas en inglés GAR que no deja de ser más que la proporción de exposición relacionadas con actividades alineadas con la taxonomía en comparación con el total de activos cubiertos de esas entidades de crédito este ratio será obligatorio para las entidades financieras en el reporte que hagan en 2024 y no todas pero la mayoría de las entidades de crédito deberán reportar este sentido sobre el 2024 el año que viene tendrán que dar solo el ratio vinculado a las entidades elegibles y si solo fuera un ratio pues sería más o menos asequible sino que el problema es que el ratio que tienen que dar tienen que desglosarlo en múltiples formas para empezar en base a tantos objetivos ambientales como estén aprobados y en vigor por los reglamentos que existan en este caso tenemos dos por lo cual dos activos o sea dos ratios GAR pero por otro lado habrá que diferenciar entre flujo y stock habrá que diferenciar entre distintas partes del activo, del balance y también algún desglose relacionado con la cuenta de pérdidas y ganancias con algunos ratios, cálculos relacionados con honorarios o comisiones por ejemplo que están relacionadas con actividades que tienen que ver con la taxonomía a las entidades más vinculadas a productos de inversión las obligaciones que tienen relacionadas con la taxonomía pues ya decíamos antes la primera que tienen que ver es determinar si la taxonomía es parte de los criterios que establecen que el producto sea sostenible o no es obligatorio, hay otras opciones pero tendrán que reportar sobre ello de manera pública y anticipada si lo hacen a qué objetivos medioambientales contribuyen pero finalmente y de manera anual tendrán que dar la proporción de inversiones que desarrollan y que están alineadas con la taxonomía es el conocido como ratio GIR por sus siglas en inglés Green Investment Ratio las entidades aseguradoras complicando obviamente mucho más la tarea tendrán que dar información tanto de su activo como de su pasivo por la parte de su activo pues es parecido al de las entidades inversoras es la proporción de activos invertidos en actividades que se ajustan a la taxonomía el total de sus activos pero en base al pasivo también tendrán que dar un ratio similar pero en este caso vinculada a las primas brutas que su negocio consigue o que su negocio suscribe y en este caso muy vinculada específicamente a dos tipos de productos uno el reaseguro y otro el seguro de no vida porque son aquellas actividades que están vinculadas actualmente a la taxonomía y no todos los seguros de no vida sino solo unos pocos que son los que aparecen en el reglamento las fechas como ya os decía mínimamente con anterioridad pues son bueno de una implantación progresiva de obligaciones de divulgación muchas entidades las más grandes obviamente se han ya reportado principalmente sobre la equilibridad en los informes anuales que han presentado este año relacionados con el año contable 2021 en el año 2023 las entidades no financieras tendrán que dar un paso más y reportarnos sobre elegibilidad y no elegibilidad sino también alineamiento de la parte de actividades elegibles las entidades financieras todavía tendrán que esperar a la hora de tener la obligación de reportar sobre actividades alineadas cosa que ocurrirá en 2024 sobre la actividad del 2023 a futuro iremos incorporando partes específicas que de momento quedan excluidas de los cálculos de ratios que antes hacía referencia iremos incluyendo también nuevos objetivos ambientales y quién sabe si algunos objetivos sociales también un decalaje que además irá encrechendo en cuanto a sujetos obligados porque en el caso de que entre en vigor la CSRD o nueva directiva de reportes de información sostenible muchos sabréis ya que el umbral de entidades obligadas va a bajar notablemente quedándose casi seguro en que todas aquellas empresas que podamos considerar grandes estarán obligadas a reportar así como todas aquellas empresas que aunque no sean grandes tengan activos sujetos a cotización en mercados de valores ¿ok? ¿otro tipo de empresas? pues seguramente no se verán obligadas directamente salvo que la legislación nacional lo establezca pero seguro que el efecto de análisis y petición de información que haga las entidades financieras para valorar el conjunto de su cartera generará efectos sobre muchas empresas medianas y pequeñas que deberán reportar y lo harán por esa presión que harán las entidades financieras sobre ellas la taxonomía obviamente no tiene más obligaciones pero sí tiene muchos más usos que se pueden establecer tanto en actividades para empresas no financieras como empresas financieras incluso para el sector público a la hora de definir negocio tanto sea producto financiero como el que veis en la tabla como sea otro tipo de ámbito de focalización del CAPEX y nuevas inversiones por parte de entidades no financieras o incluso el sector público para definir sus incentivos pues vemos que la taxonomía tiene una utilidad bárbara ya nos tipifica qué es lo que aceptamos en el futuro como actividad sostenible digo en el futuro porque actualmente obviamente aquellas actividades que no cumplen los criterios y que sean elegibles entendemos que son necesarias en muchos casos y por lo tanto forman parte de la actividad económica pero a priori la presión legislativa y regulatoria incluso de incentivos de mercado va a hacer que aquellas actividades que son elegibles acaben estando alineadas de aquí a muchos años por otro lado tenemos que ver que la taxonomía sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito de mitigación del cambio climático nos identifica aquellas actividades que estando alineadas ya podemos asumir que no tienen riesgo de transición porque ya están en el punto de llegada y por lo tanto los supervisores financieros consideran que estas métricas pueden ser utilizadas como parte de los ratios de análisis de riesgos pero también para otro tipo de variables de análisis de riesgos que puedan definir las entidades financieras y las entidades no financieras y finalmente algunos aventuramos a que se pueden definir distintas estrategias de transición climática relacionadas con las distintas situaciones que podemos encontrar las actividades económicas que tiene el balance de una empresa pudiendo desarrollar estrategias de inversión pudiendo desarrollar estrategias de análisis de riesgo y oportunidad vinculado a esta información que desde ya la mayoría estamos recopilando y que de alguna manera seguramente se generalizará de manera directa o de manera indirecta por mi parte y por dar tiempo a interacción con las muchas personas que estáis en la sesión lo dejaría aquí desde luego daros las gracias por haberos apuntado por haber mostrado interés en este ámbito que tanto desde la escuela como AFI venimos trabajando bastante este año y que bueno esperamos que así sea también en próximos años muchas gracias muchas gracias Ricardo no sé si hay alguna pregunta o algún comentario a través del chat encantado de responder desde luego el detalle técnico y criterios específicos no lo hemos abordado en el día de hoy mientras alguien plantea una alguna pregunta sí que es verdad que son cuatro los criterios para tipificar una actividad como alineada con la taxonomía en primer lugar es que una actividad pueda ser considerada que tiene un potencial sustancial para ser positiva en cuanto al objetivo ambiental que estemos analizando y eso se mira muy fácil están los listados ya tipificados por la comisión o no en segundo lugar que tenga un potencial para tener esa contribución sustancial requiere que que se cumplan ciertos criterios y es el segundo de los elementos que establece la taxonomía de requisitos hay para algunos elementos algunas actividades que la actividad económica viene muy detallada muy compleja en otros no tanto el tercero es el elemento del TNSH intentar no generar un problema ambiental mayor en otro ámbito diferente al que estamos haciendo una contribución sustancial y el cuatro es evitar que generemos un problema social sobre todo cuando estas actividades puedan desarrollarse en ámbitos cuya la laxitud de la legislación laboral sea menor porque al final cualquier latitud cualquier proyecto desarrollado en cualquier país podría vincularse la taxonomía y no tendría sentido este menor o sea un mínimo al menos salvaguardas sociales y laborales para tenerlo en cuenta no sé si sería hay alguna pregunta creo que sí ah preguntan por la presentación desde luego la escuela luego hace reparto de la presentación no tengáis duda de ella hay una pregunta aquí que habla ¿y cuál sería a día de hoy entonces la obligación de una empresa del sector logístico que no cotiza en bolsa pero sí ha hecho una emisión de bonos y pagares? a ver digamos que los sujetos obligados las obligaciones que hay para las empresas de momento eso es reportar ¿vale? reportar qué porcentajes o actividades están no elegibles elegibles y alineadas ¿no? dando varios datos entre ellos principalmente facturación y capex aunque no solo una empresa logística normalmente no estará dentro de los activos las actividades que están no alineadas o sea perdón normalmente estará dentro de los listados de actividades no elegibles ¿ok? de tal manera que la taxonomía sobre todo en lo que tiene que ver con mitigación y adaptación si no me equivoco pues no estaría vinculado pero eso no quiere decir que no estando vinculado no tengas obligación de reportarlo y decirlo públicamente ¿no? en el momento en que una entidad tenga un bien sujeto a cotización en mercado de valores da igual su tamaño bueno no da igual su tamaño y que tenga más de 500 trabajadores ahora mismo estaría obligada a reportar sobre la taxonomía aunque el 100% de su actividad fuera no elegible por debajo de 500 trabajadores pues seguramente habrá que esperar a que se publique la CSRD que no le queda mucho para que entidades con las mismas características pues también tengan que reportar sobre taxonomía pero lo primero es analizar si mis actividades están no alineadas porque puede ser que mi actividad no lo esté pero una parte de mi CAPEX sí lo esté y a lo mejor la parte del CAPEX si tenga que estoy comprando una flota de transporte público de transporte eléctrico o estoy haciendo inversiones en autoconsumo solar y todos esos datos sí forman parte de CAPEX de inversión en actividades elegibles y alineadas y sobre eso también hay que reportar creo que había alguna otra pregunta Ricardo alguna pregunta si te la leo yo si quieres ¿puedes dar ejemplos concretos de las actividades elegibles y los criterios que las hacen alineadas? vale por ejemplo hay actividades sencillas de entender ¿no? y es las energías renovables que cualquier tipo de generación de energía eléctrica renovable sin ningún otro criterio se considera elegible y alineada pero otras se considera que bueno pues tienen que cumplir ciertos criterios como ciertas actividades de desarrollo forestal ciertas actividades de manufacturas de cemento de aluminio de textil de generación de ciertos componentes necesarios para la producción eólica o las placas los molinos de viento pero también tenemos ciertas actividades como tiene que ver con la rehabilitación de edificios la construcción de nuevos edificios actividades de digitalización y TIC en fin digamos que hay una playa de actividades que son en torno a 194 las que están incluidas en la taxonomía como potencialmente elegibles Gracias Ricardo ¿Hay alguna pregunta en cuanto a la presentación? La enviaremos en unos días junto con la grabación de la sesión y así tendréis disponible tanto la propia presentación como la grabación ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Cuál sería tu recomendación para comenzar a explorar el tema de taxonomía en una institución financiera latinoamericana donde efectivamente el avance pues es menor? Vale digamos que obligación no hay porque salvo que tengas activos cotizados en mercado de la Unión Europea no tendrías obligación o que tengas cuentas registradas en la Unión Europea porque tengas alguna filial pero es verdad que distintas latitudes en Latinoamérica están ya definiendo sus propias taxonomías Bombia, Chile, México son países donde ya hay un incipiente desarrollo de sus propias taxonomías y ya os digo que en la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles el objetivo es que haga esa trazabilidad entre unas y otras para que podamos entendernos todos para trabajar a futuro bueno pues primero es identificar si en vuestro entorno hay alguna taxonomía propia que esté desarrollándose pero si queréis tomar como patrón la taxonomía europea porque eso puede atraer inversores o financiadores o aseguradoras europeas pues seguramente pues se da un vistazo a las actividades ver hasta qué punto estáis dentro de una actividad potencialmente elegible ver cuáles son los criterios y a partir de ahí ver si 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 pueden desarrollar si sois una institución financiera podéis hacer el mismo proceso tratar de identificar cuáles son las actividades que están en vuestra cartera y ver hasta qué punto están vinculadas a actividades que están incluidas en la taxonomía ver como se le ha pedido a las entidades en la Unión Europea ver qué parte de su su porfolio es elegible como primera labor a desarrollar Gracias Ricardo hay otra pregunta que nos en relación con los proveedores de información si hay algún proveedor de información que esté ya recuperando los datos de taxonomía que publican las grandes empresas Sí sí que hay no voy a hacer publicidad de nadie obviamente pero sí que hay entidades que están recopilando esta información de manera directa o de manera pues facilitando inteligencia artificial y se pueden contratar tanto para analistas como para entidades financieras para hacer parte de su reporte lo que sí que hay que tener claro porque muchos proveedores de datos lo hacemos es qué parte de la información que me están dando está tomada directamente digamos de la contraparte del cliente del cliente de la información y qué parte está estimada porque el reporte obligatorio debe ser sólo de la parte que está tomada directamente o indirectamente a través de un proveedor pero tomada directamente de la contraparte del cliente de la empresa no financiera se puede reportar sobre la parte estimada y es altamente recomendable y así lo dicen los supervisores financieros pero tiene que hacerse en otra parte diferencial digamos en otro capítulo otro apartado de los reportes de informes de sostenibilidad que se desarrollen tienen que dar claramente separadas la lógica del reporte obligatorio de la parte voluntaria que además tiene una serie de criterios que seguir con lo cual a la hora de ver si hay proveedores que tienen este tipo de información sí, sí lo hay pero tenéis que identificar o tenéis que pedir que os identifiquen siempre qué parte es estimada y qué parte real tomada de la información de la propia empresa Gracias Ricardo hay otra pregunta que se refiere al plazo para cumplimiento de los seis objetivos a la de enero de 2026 te preguntas si es correcto A ver digamos que la primera respuesta sería no, no lo sé ¿vale? porque el calendario que había que había mostrado la Comisión Europea es que en verano de este 2022 quizás mostraría un primer borrador de los otros cuatro objetivos ambientales de tal manera que lo aprobaría antes de acabar este año y sería la aplicación el siguiente en 2023 ¿ok? con lo cual reportaríamos en el 24 ahora no tenemos certeza de cuando finalmente la Comisión Europea va a acabar reportando también tenéis que recordar que la vez que se reporta entra en obligación un reporte primero hay que reportar seguro sobre la parte elegible y al año siguiente sobre la parte elegible y la alineada con lo cual yo creo que en enero de 2026 seguro estarán todos pero creo que también estarán antes así que bueno diría que vaya para 2024 y tarde 2025 puede que haya que reportar solo seis objetivos ambientales gracias Ricardo hay otra pregunta en relación al NACE al CENAE si se va a revisar a ver el CENAE o el NACE Code es una solo es una información informativa que alguna actividad económica que está dentro de un CENAE que está incluido dentro de la taxonomía que no lo he dicho pero es verdad que dentro de la tipificación de actividades casi todas las actividades están clasificadas en función de su CENAE ese CENAE solo es orientativo no asegura nada digamos que hay actividades que están en el mismo CENAE que no cumplen los criterios o cuya actividad no tiene que ver con la que está incluida la taxonomía lo cual de manera orientativa usaremos los CENAE si podemos usar pero no de manera definitoria que cambiarán los CENAE no creo que cambien los CENAE lo que pueden hacer es ampliarse porque lo que está tipificado en la taxonomía es una actividad esa actividad en algunos casos no tiene una clara clasificación de un CENAE por ejemplo el almacenamiento de energía pero con el tiempo quizás sí que acabemos teniendo una tipificación del CENAE para clasificación para almacenamiento de energía bueno pues se incorporan CENAE pero siempre de manera orientativa lo que hay que mirar es la actividad hay otra pregunta adicional sobre el DNSH do not see miss can harm como valorarlo y algún ejemplo concreto vale los DNSH afortunadamente dentro de la complejidad que tienen son casi todos requisitos legales digamos que a la hora de desarrollar una actividad lo que tenemos que evitar es que genere un problema en otro ámbito y ese ámbito en casi todos los casos se tipifica en base a la a la legislación que ya existe eso en el entorno europeo digamos que no es ningún problema porque salvo que alguien tenga una denuncia o una una sanción pues estaríamos seguros de que cumple el DNSH en la parte que tiene con vínculos con legislación pero claro si desarrollamos esta actividad fuera de la unión europea hay que ver que legislación aplica y si está al mismo nivel de exigencia que la unión europea y si no hacer una due diligence específica para la parte que no tiene que ver con ámbitos legales porque los ámbitos legales tienen que ver con la directiva marco del ámbito agua con la directiva REACH de residuos y otro tipo de directivas en ese sentido pero para la que no tiene que ver pues encontramos aspectos como que bueno pues si el proyecto se desarrolla cercano a un ámbito que tiene un elevado valor natural una reserva de la biosfera una zona de red natura pero no está en ella vale pues que se hace un análisis específico para aclarar o asegurar que no vamos a tener ningún tipo de efecto negativo significativo sobre ese ámbito nada más vale son muy amplios pero ya les digo que la mayoría de los casos en torno a tres cuartas partes tienen que ver con legislación gracias Ricardo no sé si alguna pregunta adicional que creo que hay muchas una de ellas nos pregunta por si la taxonomía podría llegar a afectar a los modelos de credit risk capital regulatorio de las entidades financieras de las entidades de crédito no lo sé o sea desde luego para que afecte a esos ámbitos pues se están haciendo análisis como sabéis una petición dentro del plan de finanzas sostenibles y la estrategia renovada de finanzas sostenibles de la Unión Europea en el que se solicita a los supervisores y reguladores que hagan análisis de hasta qué punto se debe deprimar algún tipo de actividades con requerimientos de capital menores o si se debe de penalizar a otro tipo de actividades con requerimientos de capital mayores no hay nada concluyente en la actualidad y en estas distorsiones pues es algo que hay que evitar en la mayoría de los casos creo que la mayoría de los que hemos debatido esto alguna vez en el NAFI consideramos que tenemos muchas dudas de si alguna vez se implantará pero creemos que si algún día se implanta se implantará tanto la penalización como el incentivo los dos a la vez que si no no tendría no le veríamos tanto sentido pero no sabemos si eso está en estudios solo Bueno, gracias Ricardo yo creo que todavía hay muchas preguntas por responder pero creo que se nos ha agotado el tiempo y bueno oye en todo caso tenéis nuestros datos de contacto y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis muchísimas gracias Ricardo por la explicación tan clara y muchas gracias a todos los asistentes esperamos que os haya sido de utilidad y nos vemos en otra Masterclass muchas gracias a todos y buena tarde hasta luego Muchas gracias Gracias a todos Gracias.